¡Hola, hola, quimuchitas, quimuchitos! Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy pues les voy a hacer un maquillaje en tono blanco. Vamos a ver qué tal nos sale. Este maquillaje lo pueden utilizar pues para año nuevo o también para navidad dependiendo pues el gusto o cómo se sientan ustedes. Así que bueno, antes de empezar con este tutorial no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse. También activen su campanita de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video tutorial. Bueno, ya no les hablo más y empecemos. Para este maquillaje voy a estar utilizando esta hermosa colección de bastantes sombras satinadas de Colourpop, niñas. Está súper precioso, lo pueden encontrar en su página. Les voy a estar dejando en la cajita de información su link directo. Niñas, bueno, para este look voy a estar utilizando una pues un corrector que sea clarito, no tan o sea blanco, sino más o menos unos dos tonos más arriba de mi color y voy a estar difuminándolo en todo el párpado para que así la sombra o la sombra satinada pues coja mucho mejor. Así que no más lo difuminamos todo. Pueden hacerlo también con una esponjita si es que no les gusta hacerlo con brocha. Bueno, listo. Para este look pues voy a estar utilizando este color de aquí que es súper clarito. Es un tono muy muy bonito. Entonces se llama, ahí tienen el nombre. Bueno, vamos a aplicar este con una brochita pues pequeña. Ok, niñas, bueno, entonces lo que vamos a estar es colocando la sombra súper clarita en todo nuestro párpado. Claro que no en todo, todo, sino vamos a darle como que una forma así, así y así. Poco a poco, así que tengan paciencia porque pues demora un poquitito. Todo de aquí pues también lo pueden hacer con glitter, pero con glitter también sale bonito, solo que es como que más detallado porque pues si no nos hacemos un cochinero con todo y el pegamento. Así que con esto de aquí es pues más rápido y también de la misma manera pues también les va a quedar bonito. Así que da igual de la forma en que lo hagan. Pero este de aquí sería como que más rápido y tampoco no se vería tan brillante. ¿Cómo le diríamos? Más sociable. No, sociable no, ¿verdad? Pues más este, no sé, para que puedan ponerse con cualquier tipo de ropa. En especial con una negra, quedaría bonito. O claro, uno rojo. También quedaría precioso. Y bueno, pues así niñas. Ok, niñas, pues bueno, aquí nomás ya, yo ya me limpié de los trocitos que cayó del blanco. Entonces se lo limpian, si es que después se les cayó. Pues bueno, entonces con un delineador líquido vamos a hacer este delineado de aquí en este lado. Voy a estar primero haciendo la línea. Traten de medir si ambos ojos estaban igual. Luego voy a venir de aquí. De esta manera. Y ahí lo voy a empezar a repasar solamente. Listo. Ahora voy a estar haciendo mi delineado aquí. Y lo voy a tratar de unir con la parte de aquí abajo. Para que no se quede como que abierto y muy en blanco. Al momento que pues vamos a poner la pestaña y todo eso. Pero pues ya sería este resultado. Ok niñas, bueno, ya me puse, me hidraté el rostro y también me puse primer. Entonces ahora sí voy a estar utilizando mi base. Voy a estar utilizando esta, la base de MAC. Un poquito. Ok, bueno, pues ya cuando se hayan difuminado toda su base. Ahora sí, vámonos a estar colocando el corrector. Un poquito aquí en las ojeras. Ay, qué onda que me cargo unas ojeras. Un poquito a los lados y al medio. Y pues eso de ahí sería todo. Entonces ahora nomás a difuminarnos todo este producto niñas. Todo súper, súper bien. Lo malo del párpado caído ya ven. Este que se, que se pues transfiere la sombra en el lado negro. Ni modo pues. Así andaremos. Bueno, mal, mal no se mira. Entonces aquí vámonos nomás a sellar el rostro con polvo transducido. Suelto. O puede ser compacto también, no sé, lo que ustedes tengan. Y bueno, ya está ahí. Ahora voy a estar nomás poniéndome la máscara de pestañas, niñas. En la parte de aquí arriba utilizo este que es de Maybelline. Y en la parte de abajo utilizo otro que es de la marca Colourpop. Porque siento que me lo hace más gruesitos. Y yo en la parte de aquí abajo pues no tengo casi pestañas. Por eso. Ok, niñas. Pues bueno, ahora me voy a poner las pestañas. Las pestañas que son de Beauty Kimochi. Las Melon que son dramáticas. Si quieren pueden ponerse pues otro tipo de pestañas no tan dramática. También quedaría bonito. Niñas, aquí vamos a hacernos un poquito de contorno. Aquí en la papadita. Un poquito por aquí. Para que se nos vea bonito. Entonces aquí también si tienen mucha frente pues se colocan bastantito contorno. De más o menos que no se nos ve tan así oscuro. Para que lo disimule la frente y así se nos vea pues menos frentona. Y si no tienen frente pues olvídense. No se pueden poner contorno ahí. Ok, niñas. Bueno, entonces la parte de aquí se va a poner un delineador clarito o blanco. Yo voy a estar utilizando este medio rosa. Que está pues clarito al menos. Y se mira pues bonito. Ok, niñas. Bueno, en la parte de aquí nomás se va a poner pues máscara. Para que las pestañas se miren pues más larguitas. Y destaquen más. Ya que en este maquillaje pues no voy a estar utilizando las sombras marrones en la parte de aquí abajo. Para que así a ustedes se les haga más fácil. Y pues bonito y fácil este maquillaje. Ok, niñas. Voy a estar utilizando este rubor de aquí que es de Colourpop de la colección de Hello Kitty. Está súper bonita. Y vámonos a estar echando en nuestros meloncitos. No, era este. Manderinas. Cachetitos. Ahí se echa pues lo que ustedes gusten. Niñas, de la misma colección voy a estar utilizando este color de aquí que es medio lila. Pero súper claro para iluminador. Está bien, bien bonito. Ahí pueden ver el nombre. Voy a estar poniéndomelo aquí. Vean. Bien encima en el pómulo. Un poquito por acá. Brilla bastante. Bien, la verdad. Está bien bonito. Y otro poquito aquí en el medio para que pues se destaque un poco más nuestro perfilado que hemos hecho. Ok, bueno, entonces ahora sí vámonos a poner los labios rojos perrones. Yo sé que ustedes aman los labios rojos. Así que pues. Pues sí, nos vamos a poner rojo. Aunque yo no soy muy fan del rojo porque siento que no sé. Siento como que no sé. Algo. Algo no va conmigo. Ok, bueno. Después no más vamos a pintar un poquitito. De aquí. Y aquí también. Ya me falta como que tajar este la punta. Ya como que no. Bueno, voy a estar utilizando este labial rojo que es de la marca de Lancey, niñas. Está bien precioso el número 07. Ok, así. Muchitos. Este de aquí sería ya el look terminado. Pero vamos a agregarle unas piedrillas así para que se nos mire pues más bonito. Pero ya es opcional. Si no quieren pues no le agregan. Y vámonos a ponerlo aquí. Así vean. Y más otra otra piedrita que va a estar súper chiquita. Aquí. O sea, vamos a ir de grande a chiquito, vean. Así que bueno, mis quimuchitas, quimuchitos. Este de aquí sería pues el resultado de este maquillaje. Espero que sí les haya gustado. A mí me súper encantó. Es súper fácil de hacer. Y pueden hacérselo en año nuevo o en navidad. Así que ya que falta poquito. Así que es súper rápido para una mamá que quiera verse bonita. Y no quiera tardar tanto en hacer un maquillaje. Les tengo esta opción. Así que bueno. Si les gustó este maquillaje no se olviden dejar sus deditos arriba. Compartan este videito. De esa manera me apoyan muchísimo. Así que bueno, les mando un besote. Gracias por verme hasta este punto. Y pues ya nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias!